satnam cómo estás bienvenida bienvenido a la clase de hoy clase de yin yoga en la que vamos a vaciarnos por dentro porque mediante el vaciado es la única manera de dejar espacio para lo nuevo para llenarnos con cositas nuevas que no porque nos pueda traer la vida para ello vamos a practicar vaya pranayama que es un pranayama en el que practicamos retenciones en vacío vaya significa afuera vale vacío fuera y desde aquí realizando la cerradura de los tres bandas expulsaremos todo lo que no necesitamos para dejar espacio a lo nuevo continuaremos con las asanas de yin yoga para las cuales vas a necesitar un cinturón y quizás necesites un bloque muy bien pues desde aquí vas cogiendo asiento en tu bloque en tu zafu en tu sillita en aquello en lo que tú te encuentres más cómodo más cómoda llevas tus manos a las rodillas cierras tus ojitos y desde aquí realizas una ligera retroversión de pelvis el ombliguito va hacia adentro hombros lejos de las orejas abres el pecho tu espalda está recta el mentón va ligeramente recogido alargando las cervicales aprietas los dientes gestos de la cara están relajados la frente está relajada llevas tu atención al punto del entrecejo y desde aquí inhalas y exhalas llenando abdomen y afragma costillas y escápulas y vaciando escápulas costillas diapragma y abdomen siente como de tu coronilla sale un hilito que te conecta con el universo y desde ese hilito tiran de ti un poquito más alargando un poquito más esa espalda hombros quedan lejos de las orejas y continúas inhalando y exhalando desde aquí con cada exhalación vas a ir vaciando tu cuerpo de todo cansancio que viene encima de toda tensión que puedas sentir en él con cada exhalación vas a ir también soltando esos pensamientos que vienen a tu mente que no tienen lugar en el aquí, en el ahora que no tienen lugar en este espacio que es para ti y con cada exhalación vas a ir soltando esas emociones que no te aportan que no te dejan crecer que tampoco tienen espacio en el aquí y en el ahora porque este es un momento para ti y y y o 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 a partir de aquí vamos a comenzar con el pranayama de hoy vaya pranayama para el cual vamos a realizar un minutito de kapalabati respiración de fuego es una respiración energizante que nos ayuda a quemar todo aquello que llevamos dentro para posteriormente con vaya pranayama lo vamos a expulsar lo vamos a sentir una sensación de vacío bien kapalabati kapalabati se realiza con cada exhalación metemos el punto del ombligo la inhalación ocurre de manera natural y realizaremos estas exhalaciones de una manera continua en torno a unos 40 a 60 veces por minuto si estás embarazada es tu primer o segundo día de menstruación tienes problemas digestivos tienes problemas de presión arterial te quedas en respiración larga y profunda bien cuando yo te lo indique pasaremos a vaya pranayama el cual se realiza inhalamos exhalamos por completo en vacío y en vacío retenemos aplicamos mulabanda aprietas ano genital ombligo udiyana banda metemos el esternón y jalandara banda inclinamos el mentoncito hacia adentro así con las tres bandas sentirás como si tuvieses una ventosa que tira de tus órganos internos hacia arriba de acuerdo haremos las respiraciones inhalaremos en unos 4 segunditos exhalamos 4 segunditos retenemos 10 segunditos aproximadamente muy bien cierras tus ojitos inhalas y exhalas desde aquí y comenzamos con la respiración de fuego in windows i adiós y a a y a a t a a a a ¡Gracias! Muy bien. Inhalas, exhalas, reten. Aplica los tres cierres, mulabanda, udiyanabanda, yalandarabanda, mentoncito hacia adentro. Inhala, exhala, reten, en vacío, con los tres cierres. Suelta banda, inhala, exhala, reten, en vacío. Suelta el banda, inhala, exhala, reten, en vacío. No subas los hombros, no te encojas. Suelta el banda, inhala, exhala, reten. Suelta el banda, inhala, exhala, reten. Suelta el banda, inhala, exhala. Suelta el banda, inhala, exhala, reten. Suelta el banda, último ciclo. Exhala, 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 exhala. Muy bien. Muy bien. Suelta el banda, inhala, exhala. Exhala, 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 exhala. Y observa tu cuerpo. Estira tu columna, hombros lejos de las orejas. Observa si has apretado los deditos de las manos o las rodillas. Si tu mandíbula estaba apretada o no, si tus gestos de la cara están relajados. Y memoriza todos estos gestos porque al finalizar la clase volveremos a realizar el pranayama. Y procura no repetir estas tensiones en tu cuerpo. Muy bien. Poquito a poco, vamos a salir de la postura para comenzar con las asanas de hoy. Muy bien. Desde aquí te vas a tumbar boca arriba, dejando tus rodillas dobladas. Y vas a pasar tu pierna derecha apoyando el tobillo en la rodilla. En la rodilla izquierda, la rodilla derecha quiere ir hacia atrás. Llevas ambas manos al suelo y con la rodilla derecha que quiere ir al lado contrario, hacia el pie izquierdo, vas a ir dejando caer la rodilla derecha al suelo junto al pie izquierdo. Hacia la rodilla derecha, desde aquí te coges el tobillo izquierdo con la mano izquierda y la mano derecha la estiras de manera que quede perpendicular al cuerpo. Muy bien. Desde aquí inhalas y exhalas haciendo una ligera presión con la mano izquierda trayéndote el tobillo derecho hacia ti. Pero tus hombros y tu cabecita no se mueven. Y desde aquí estaremos un minutito y medio por cada lado. Si tu pie izquierdo no toca el suelo puedes apoyarlo en un bloque. Inhala y exhala desde aquí. Cierras tus ojitos. La tensión va al entrecejo. Y recuerda, ni tus homoplatos ni tu cabeza se separan de la esterilla. tu rodilla derecha tampoco se viene hacia tu cuerpo permanecen a vertical muy bien poquito a poco vas a soltar el pie derecho traes junto a la rodilla izquierda a la vertical deshaces el cruce de las piernas y ahora es la pierna izquierda la que va encima de la derecha y desde aquí dejas caer el pie izquierdo junto a la rodilla derecha coges el tobillito izquierdo con la mano derecha mano izquierda en perpendicular al torso inhalas y exhalas desde aquí sintiendo cómo se estira toda la parte lateral del muslo izquierdo desde la rodilla hasta la cadera rodilla izquierda no se viene con nosotros los corredores apreciarán esta postura de apertura de cadera que trabaja con la rodilla izquierda y tus homóplatos y tu cabeza permanecen en contacto con la esterilla los corredores apreciarán esta postura de apertura de cadera que trabaja las piernas desde las caderas hasta las rodillas en esta zona se encuentra la cintilla iliotibial el tejido conjuntivo que se extiende desde el hueso coxal hasta la espinilla del que habitualmente nos olvidamos sueltas tu tobillito izquierdo vuelves a la vertical con la pierna derecha bajas tu pierna izquierda y desde aquí te coges el cinturón y llevas tu pierna derecha hacia la vertical desde aquí pasas el cinturón por la parte más curva del pie y coges el cinturón agarras el cinturón con ambas manos vas a estirar la pierna derecha a la vez que estiras la pierna izquierda ambos pies en flex bien desde aquí vamos a hacer una pequeña torsión por lo que si tienes cualquier problema en de vértebras en tu espalda baja etcétera te vas a permanecer en sabasana tumbadito tumbadita muy bien si no es tu caso realizas un poquito más de fuerza para atraer tu pierna derecha hacia tu torso hacia tu cuerpo y desde aquí pasas la cinta a la mano izquierda y vas a ir rotando con la pierna totalmente recta brazo derecho se estira perpendicular al cuerpo y desde aquí rotas hasta que tu pie toque el suelo si no lo toca te puedes apoyar en un bloque o en un cojín y aquí estaremos por otro minutito y medio por cada lado inhala y exhala cierra tus ojitos ambos pies en flex y tus hombros no se separan de la estirilla o cabeza tampoco esta postura de torsión que estira el pecho y contribuye a aliviar el dolor de la espalda baja favorece una buena digestión y proporciona un estiramiento profundo en la pierna muy bien poquito a poco, doblas la rodilla derecha y vuelves a colocarte boca arriba. Bajas ahora el pie derecho y subes el pie izquierdo. Vuelves a pasar el cinturón por la parte curva del pie y vuelves a estirar el pie izquierdo a la vez que estiras el pie derecho. Bien, recuerda, si tienes cualquier problema, hernia de escala, espalda baja, te quedas en sabasa. Y desde aquí pasas la cinta a la mano izquierda, estiras tu brazo derecho y dejas caer la pierna izquierda hacia el lado derecho. Me voy a colocar más aquí porque yo le pego a la pared. Y desde aquí estaremos un minutito y medio. Recuerda que tus hombros permanecen en contacto con la esterilla. Tu cabeza también. bien. 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 stone en ti en el los dientes. Muy bien. Desde aquí doblas la rodilla izquierda, vuelves a colocarte boca arriba, doblas el pie derecho, sacas el cinturón y ahora nos vamos a colocar boca abajo. Apoyas ambas manos a modo de almohada en tu frente y desde aquí vas a doblar la pierna derecha. Vamos a hacer un estiramiento de cuádriceps, por lo que vamos a llevar la mano derecha junto al tobillo derecho. Desde aquí hacer presión para estirar el cuádriceps. Bien. Tus piernas van a permanecer abiertas a la anchura de las caderas. Si no llegas al tobillo puedes utilizar la cinta. Y desde aquí continuamos de nuevo por un minutito y medio. Cierras tus ojitos, la atención va al punto del entrecejo y traes tu pie derecho junto al glúteo. Esta sencilla asana abre la parte superior de las piernas y te prepara para las flexiones hacia atrás. Si eres un corredor, esta postura te resultará beneficiosa para aliviar el dolor muscular en los muslos. También puedes reducir la rigidez después de una sesión de ejercicio. perfecto. Sueltas el pie derecho. Apoyas tu frente encima de la mano derecha y ahora deberás el pie izquierdo. Recuerda que si no llegas te ayudas de un cinturón. Y continuamos por un minutito y medio más. tus caderas permanecen en contacto con la esterilla igual que tu torso, tu pecho. Tu frente no se separa de la mano. uca con la mano, la mano. a ti con la mano. tu ¡Gracias por ver el video! 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 y glúteos, cadera, órganos internos, espalda baja, espalda alta, costilla, piernas y pulmones. Toda tu columna vertebral está relajada. Relajas los hombros, los brazos, los codos, los antebrazos, las muñecas, las palmas de las manos, veídos de las manos, cuello, cervicales, mandíbula, lengua, ojos, sienes, frente, los cabellos y el aura. Amén. 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 Y ya está. Poquito a poco vas a ir moviendo deditos de las manos, deditos de los pies, muñecas y tobillos. Te estiras llevando las manitas por encima de tu cabeza. Llevas las rodillas dobladas al pecho, las abrazas y te balanceas de lado a lado como un barquito. Ahora las dejas caer hacia el lado derecho, te apoyas la cabecita en el brazo derecho a modo de almohada. Y con una inhalación te sientas en postura fácil. Muy bien. Desde aquí vamos a hacer Vaya Pranayama. Pero sin Kapalabhati. Únicamente haremos Vaya Pranayama. Por lo que inhalas. Exhalas. Retén. Aplica Moulband. Udiyana Vanda. Jaland yalandara Vanda. Suelta Banda. Suelta Banda. Inhala. Inhala. Exhala. Aplica Banda. Aplica Bandas. Y reten. Suelta Bandas. Inhala. Exhala. Suelta Bandas. Exhala. Retén. Aplica Banda. Suelta Bandas. Suelta Bandas. Inhala. Exhala. Retén. Suelta Bandas. Inhala. Exhala. Retén. Inhala por la nariz. Exhala. Los ojitos están cerrados. Los ojitos están cerrados. Retén. Inhala. Exhala. Exhala. Retén. Hombros hacia abajo. Inhala. Exhala. Retén. Inhala. Inhala, exhala, retenga. Muy bien. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Y observa las sensaciones de tu cuerpo, de tu mente y de tus emociones. Cómo has conseguido vaciar todo tu cuerpo, tu mente, tus emociones de todas esas tensiones que acumulabas corazón. Cómo te sientes más liviana, más liviano. Dispuesta a aceptar, a acoger todo lo que la vida te proponga. Nada se puede llenar si lleno está. Y nada se puede vaciar si vacío está. Para poder llenar, tenemos que vaciar. Muy bien. Frotas palmas de las manos. Las llevas al centro del pecho y entonaremos el eterno sol en primera persona y posteriormente en tercera persona. Por lo que inhalas. Exhalas. Inhalas para comenzar. Que el eterno sol me ilumine, el amor me rodee y la luz pura interior guíe mi camino. Ahora en tercera persona. Que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino. No. 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 Salaam 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 Gracias Corazón, gracias Gracias por compartir este momento Espero que te haya gustado la clase Que sientas esta sensación de livianidad de vacío, preparada, preparado para todo lo que te tiene que llegar en esta vida porque es la única manera de acogerlo si no llevamos nada podemos acoger todo lo que la vida nos proponga te mando un abrazo, bendiciones para tu corazón y te espero por aquí con más, chao